El 12 de diciembre de 2012 se considera como el más hermoso día en este siglo. En China, el número 12 se pronuncia como Yao'ai, que significa amar en español. Parejas jóvenes de todo el país se apresuraron a casarse en este día, con la esperanza de que el día del triple 12 les traiga buena suerte. Xiaoyan y su novio esperaron en la oficina de asuntos civiles en Urumqi, capital de la región autónoma uigur de Xinjiang, al oeste de China. Ambos llegaron a la oficina cuando esta abrió, pero ya había 59 parejas en espera antes que ellos. No podemos esperar hasta el siglo siguiente. No habrá un día como este. Así que creo que es significativo elegir este día para registrarse. Según la oficina, los sistemas de registro se encuentran muy ocupados en todo el país, por lo que las computadoras no funcionan con rapidez. Sin embargo, aseguraron que iban a trabajar tiempo extra para asegurarse de que cada pareja que desea casarse pueda registrarse. Corresponsales de Xinhua, reportan desde Urumqi, China.